Hola que tal público querido como les va bienvenidos a esta nueva estampa estampa Morelos a través de Dix Televisión canal 10.1 de su televisión abierta y como siempre tenemos gente interesantísima, padrísima que siempre va a dejarnos algo así que ustedes nada más tomen nota y le vamos a sacar toda la sopa, hoy tengo el gusto de tener a alguien que conozco, no le voy a decir hace cuantos años porque ya estoy sacando cuentas y la neta, no quiero pero lo conozco prácticamente toda mi vida, es parte del soundtrack de mi vida también y espero que muy pronto sea también de la de ustedes les estoy hablando de Carlos Muñoz traedito desde el bellísimo Culiacán, Sinaloa oye, estás diciendo lo de la edad y todo así pero bueno pero bueno más, estampa ¿qué tal Carlitos? no, muchas gracias por invitarme al contrario, de verdad gran amiga y la verdad que gusto que encontrarnos también en este plano está cañón, ¿no? hace pues casi una hija y muchos kilos y demás que no nos veíamos exactamente hablando de mí y entonces pero siempre yo creo que las almas cuando decidimos estar juntas está cañón, va pues sí por el paso de vida y cuando siempre ha habido como esta energía tan padre y tan bonita nos podemos encontrar y seguimos en contacto y eso vendido tecnología muchas gracias un saludo a toda la gente que nos ve a tu público y esperamos hacerles un momento entretenido padre seguramente va a ser así oye vamos a empezar te voy a explicar aquí somos desde Agarre y Dije y es ok, dale y es bien lindo porque no vengo preparado pero tú dale ahí les va pues mira desde Agarre y Dije Carlos Muñoz eres de Culiacán, Sinaloa así es hijo de quién hermano de quién bueno mi mamá Elvia García y mi papá Franklin Muñoz mis papás gracias a Dios ahí los tengo todavía en Mazatlán ellos viven allá están muy sanos gracias a Dios digo evidentemente de sus achaques pero están muy sanos con todo esto que ha pasado últimamente y mi hermano Franklin Muñoz que él vive en Seattle, Washington allá en Estados Unidos ok él es un estoy muy orgulloso de él porque es un genio mexicano pero pues ya lo hicieron gringo y él allá está trabajando en Microsoft es un súper genio de las computadoras la verdad es que sí este pues es un ejemplo la verdad de de lo que es la determinación y de cómo desde chiquito él quería eso y pum ahí está pero bueno y se lo llevó sí, sí, sí esa es mi familia muy pequeña nada más somos dos nada más son dos la familia pequeña vive mejor también oye este ¿cómo recuerdas su infancia? es más vámonos a olores ah porque Sinaloa si algo tiene maravillosos son los olores uff 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 pues fíjate que ay así ya ya ponen más cómodo fíjate que de niño ¿qué será el olor que más me acuerdo? así llegabas de la escuela por ejemplo corriendo ¿y a qué te olía tu casa? ¿a qué olía la cocina? ¿no? porque de pronto los olores estos a comida nos llevan a momentos maravillosos no, claro, claro mi mamá siempre cocinó ella siempre estuvo encargada de la casa y es muy trabajadora también toda la vida pero pero ella hacía que es lo que más o sea es que yo me acuerdo más de lo que no me gustaba que me hacía que de lo que me gustaba hacía colache de ¿cómo se llama? de calabaza y yo odio la calabaza un poco entonces y eso curiosamente me acuerdo más de esas cosas pero en general todo me gustaba oye por ejemplo los tamales de camarón que son deliciosos sí tampoco era mi hit yo era los tamales de lote de allá de Culiacán Sinaloa sí sí este ¿qué más? no toda la comida es que Sinaloa se come increíble la verdad con todo respeto para toda la actividad culinaria nacional Sinaloa está cañón ahora porque aparte de todo creo que lo que tenemos allá o lo que tienen es que adoptan de todo el país o del mundo y lo hacen suyo de una manera increíble o sea por ejemplo tú comes tú comes sushi en Culiacán y la neta es todo menos sushi pues está bien bueno qué delicia o sea está muy rico pero yo creo que va un japonés y nos avienta con él o sea nada que ver nada que ver pero también está padre porque están sacando su propia historia estamos de acuerdo total o por ejemplo te echas unas tortas de cochinita y las más ricas que he probado en mi vida y pues la cochinita sabemos que yo no quiero decir mejor que nada para no abrir susceptibilidades que a mí me gusten más no es que sean mejores pero bueno es algo interesante como Sinaloa transforma todos los platillos que insisto nacionales o internacionales y los hacen de allá y es un yo sí estoy muy orgulloso de mi gente la verdad pues por supuesto aparte es gente padrísima el sinaloense de verdad pues es parte también de miembros sé que tenemos mala fama pero bueno no todo es así entonces la verdad es que sí hay mucho talento mucha la gente es muy buena onda ya la neta hasta tía por allá tenemos ya tengo un horror hasta tía Coco Haas quedó en la clase de inglés en Culiac y que nos venimos a enterar después de que nos hicimos amigos qué cosa sí oye este y bueno de niño ya te latía la música cuando tú ibas a la escuela ¿eras de los aplicados? no seguro no eras de los claro así de los aplicados pero en hacer relajo pero en hacer relajito ¿verdad? no 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 para nada siempre pasaba la verdad es que nunca estudiaba siempre pasaba creo que sí fui muy vivo para eso me las arreglaba de cualquier manera yo hacía acordeones todas las trampas posibles legales e ilegales las hacía para poder pasar porque yo quería estar primero quería estar en el deporte la verdad es que yo empecé este ya empezaba a tocar guitarra pero mi pasión y lo que yo quería hacer era ser jugador de fútbol americano ¿cómo crees? ¿de americano? en Culiacán en la prepa yo fui coreback dos años del equipo que allá apenas estaba ajá no había equipos o sea no había no teníamos con quién jugar y se armó un equipo en Mazatán y otro en Mochis y así y ya pudimos hacer una mini liga como en Sinaloa pues y mi coach me acuerdo que me decía mi coach que lo quiero mucho ya no sé de ese señor pero este ¿de acuerdo? ¿cómo se llama? me decía no ¿no? coach era un chilango me acuerdo cómo se llamaba pero el coach el coach ok Jorge bueno pero me decía él fíjate me tenía fe y me decía no me dice yo voy a ver cómo le hago para recomendarte para que te vayas a la UCLA en Estados Unidos porque me veía potencial y pues entre jugando y ya empezando la liga pues ni modo mi papá no le gustó que jugara porque decía que me iban a quebrar que me iban a lastimar y bolas me sacó del juego ¿cómo? pero para su mala suerte para su mala suerte me saca el juego y agarro la guitarra entonces le fue peor porque ahora después ya no quería que fuera músico entonces ahora uy no fue el pleito eterno hasta que me fui de mi casa ¿agarras la guitarra a qué edad? no empecé a tocar como a los 13 años a ver oído nomás había sacar con el ¿cómo se llaman estas? ay hombre ¿con las grabadoras? no, no, no las vendían en los puestos de periódicos ay con notitas musicales si no se llamaban notitas musicales pero era una cosa te juro que había una que se llamaban notitas musicales pero era otra cosa que se llamaba toca guitarra o guitarra fácil o no sé cuál guitarra fácil una de esas ajá y de repente me encontré una edición porque en ese momento yo era súper rockero de heavy metal y que entonces agarro y ya veo yo que los dos deditos se ponían así y de repente perdón y de repente empiezo a hacer esta la quinta de del rock ¿no? que es la del ok pero entonces yo empecé a hacer no me acuerdo qué canción era una de algo así entonces yo empezaba como a descubrir y luego empecé a hacer ah mira las notas para arriba son más agudas y para abajo son más ¿no? y te voy a decir la primera canción que saqué cuando estaba morrito aquí con una cuerda estaban pasando el show de cantinflas entonces yo empiezo así con la guitarra empiezo no me la sé voy a fallar pero la vikina o sea sí ya me puedo seguir pero así empecé no bueno fue la primera canción que sacaste no lo puedo creer casi de melodía ¿no? entonces empecé a entender la guitarra yo solo que había melodía que se podían hacer acordes compré el librito ese y empecé a sacar mis rolas de rock pues ahí empezó ¿ya venías con eso? pues yo creo claro porque fue de oído además más morritos sí le tocaba a mi abuelo con un órgano a mi abuelita con un órgano que teníamos las mañanitas pero también así de una notita ¿no? de puro oído ok en tu familia nadie es músico entonces en mi familia nadie es músico oficialmente mi mamá canta muy bonito y mi papá tocaba muy bien la guitarra y cantaba muy bonito también pero yo creo que ni ellos sabían que pudieron haber sido hasta artistas nunca lo supieron o no lo saben y mi abuela mi abuela ahí sí tengo un antecedente fuerte en Mazatlán le decían la segunda Ángela Peralta no me digas era cantante de ópera y tocaba el piano y era una cosa maravillosa la señora que la Ángela Peralta también sinaloense y bueno ella cantaba en el teatro Ángela Peralta y todo ¿tiene su teatro ahí en México? eso es ahí en Mazatlán en México en la colonia Polanco ahí está el teatro Ángela Peralta y se hacen conciertos en Mazatlán en el centro donde está la plazuela Machado precioso lugar vayan a Mazatlán yo nací en Mazatlán tú eres mazatlán no eres culichi soy culichi porque me críe en Culiacán pero la verdad es que soy mazatlán soy sinaloense al final de todo un poco pero en ¿cómo se llama? en la plazuela Machado ahí está el teatro Ángela muy bonito el teatro Ángela Peralta el centro de Mazatlán es un orgullo decir cómo lo han recuperado y cómo lo han cuidado está precioso es una belleza la perla del pacífico como le dicen y la verdad es que ir al malecón en Mazatlán los atardeceres en Mazatlán querido público de verdad es que es una es una locura es una locura fuera de lo que todo el mundo dice la verdad es que es una belleza yo amo ir para allá comer allá estar con mi gente mucho oye y entonces agarras la guitarra a los 13 años ya y tu papá se le al principio dijo es un hobby ay que padre que toca la guitarra para que no haga cosas malas y ya después ya empezó a quitarme más tiempo de la escuela y ese tipo de cosas y ahí empezó ya la guerra hasta que empecé yo ya me compraron mi primera guitarra eléctrica cuando cumplí 15 años con un amplificador ese ya fue el primer paso a la perdición de la idea que ellos tenían de cómo querían que yo fuera del señor licenciado sí 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 mi papá me hacía mi ingeniero en sistemas de computación era buena idea la verdad es que el viejo tenía tenía muy buena idea porque esa idea nada más en alguien adecuado era una idea muy visionaria en 1983 84 estar pensando en que las computadoras eran el futuro la neta no cualquiera no cualquiera no cualquiera entonces pero yo no era para eso me encantan las computadoras amo la tecnología soy un geek soy un nerd de la tecnología pero de gusto de hobby yo arreglo mis cosas armo mis computadoras o sea yo tengo ese rollo pero no lo mío es el arte pero con mi hermano si le atinó porque lo mismo o sea no lo pelé yo me metió pobre pobre mis papás porque ellos trabajaban como locos y hicieron el esfuerzo para que estuviéramos en el TEC de Monterrey nosotros no tenemos no somos de familia de dinero ni de herencias ni nada de eso entonces con el sudor del lomo de ellos ahí estoy yo en el TEC de Monterrey aprendiendo a jugar dominó entonces sí los semestres las clases de dominó más caras de la vida y hasta que yo ya pasaron dos años yo ahí le digo sabes que papá ya no gastes dinero o sea yo no quiero esto me voy a ir a lo mío y va y pues sí se enojó y todo pero qué pero entonces empezó con mi hermano apoyarlo de la misma manera tu hermano es más chico ahí sí tres años y ahí sí le salió y miren en Searo oye y entonces dices ya no a los dos años de la carrera y no ya 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 yo empecé yo empecé a este a a trabajar allá en Culiacán a me quedo así trastabillo porque me estoy acordando me empiezo a acordar de esa es como en el 98 ellos no habían nacido todavía en el 98 o sea en el 88 88 perdón cierto cierto ya te digo ya se nos va este 80 como en el 88 89 más o menos empezamos a cantar en un restaurante allá en Culiacán ahorita vamos a hablar de tu primer band y esa no fue la primera pero bueno ah no 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 qué les parece si vamos a una breve pausa no se me vayan seguimos aquí en Estampa Morelos con Carlos Muñoz y vamos a seguir descubriendo quiénes no se vayan lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí síguenos a través de nuestras redes sociales de lo de hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche por supuesto también en el canal Televisión Abierta 10.1 VIX Televisión Todo tiene un motivo todo tiene un porqué muchas personas que no conocemos el trasfondo aquí en las dos caras de la moneda descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos qué lo incitó cuáles fueron sus verdaderos motivos no hay nadie totalmente bueno ni totalmente mal los seres sociales y culturales que componen nuestro estado incluso México o el mundo no te lo pierdas en lo de hoy Morelos y en Dix Televisión Ya estamos de regreso público querido aquí en Estampa Morelos recuerde canal Televisión Abierta Dix Televisión también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube síganos como LDH Morelos y LDH México Carlos Muñoz cuánta cosa porque entonces en el 88-89 Prox te vas a tocar ya como a bares un restaurante particularmente en Culiacán que empezó un amigo un amigo que tú has de conocer por ahí Rafa Rodríguez le mando un saludo a mi compadre besos y apapachos mi querido Rafa claro y él empezó tocando el piano y otro amigo y yo lo íbamos a ver todas las tardes el restaurante estaba vacío siempre y lo íbamos a ver en las tardes y él tocando piano entonces ahí pedíamos una Coca-Cola en el restaurante y ya con eso lo veíamos y ahí pues justificábamos la mesa pero de todas maneras no había nadie entonces no no que hubiera problema de que estuviéramos ahí y en una de esas ya me dice oye pues échate una canción no vente cántale porque ya teníamos grupos de chavos y ya habíamos tocado y todo eso y me subo y empiezo a cantar canciones de Luis Miguel y el dueño del restaurante que era muy buena onda es muy buena onda en ese momento nos dice oye pues sabes qué pues vente a cantar todos los jueves o los no sé no me acuerdo y te pagamos con la comida ah pues órale va 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 no bueno cuando vieron cómo comía hija me empezaron a dar sueldo yo llegué y pedí a mi cabrería con una no bueno no aparte delicioso ese lugar increíble delicioso delicioso y ahí empezamos a cantar a cantar de hecho gracias a eso es que yo puse este mi pie en la Ciudad de México porque empezamos a cantar y del restaurante que no iba nadie que en la tarde nada más estábamos Joel y yo mi otro hermano así de la vida y Rafa y este tocando a dejar gente afuera miércoles jueves viernes y sábado no es cierto durante más de un año consecutivo y no siguió porque nos fuimos pero pero era una cosa de que en Culiacán en esa generación no había nadie que no había ido a ese lugar no había nadie que nos conociera increíble y era una cosa para mí pues no quiero decir que los mejores momentos pero de esos así como acordarte de la secundaria o de la prepa como el momento que cambió como el destino de todo lo que tú pensabas que iba a ser entonces si a Culiacán en esa época que estamos hablando del 90 iba algún artista o alguien bueno no sé gente algo conocida o política ahí tenían que ir sí 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 y en una de esas veces no no mis papás yo en ese fíjate yo de los pocos siendo de provincia y viviendo allá yo me salí de la casa de mis papás cuando tenía más o menos esa edad yo me salí y me fui a vivir con mi abuelita yo quería traer mi onda y ahí es donde yo estaba trabajando en este lugar y una de esas veces llega mi buen amigo y señor gran talentoso compositor sinaloense Jesús Monarres y llega Monarres y él fue el que me dijo me dijo a mí directamente porque a mí me gusta siempre me ha gustado ser como con grupo pero a mí me dijo oye Carlos ¿por qué no te vas de solista a valores juveniles? mire para que usted ubique bien más o menos quién es Monarres había un dueto por ahí de los 80 que era Larry Monarres extraordinarios cantantes pero sobre todo compositores qué bárbaro sí 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 ellos han hecho muchas canciones de muchos artistas y conocidas y Monarres bueno tiene una gran trayectoria como compositor en Festival Otis cosas que oí la verdad gente joven no saben de qué estamos hablando no de esas nos equivocamos son más ok ahí está en internet entonces en Google en YouTube está si vos pones Festival Otis pues ahí vas a ver un montón de cosas incluso nuestra participación ya después en España pero bueno llega Jesús Monarres y me dice deberías de irte para allá yo creo que estás digo estaba yo chavo tenía 20 años y me dice lánzate anímate tienes talento tienes buena voz yo creo que sí la puedes armar y yo le dije sí pero no es que no me gusta yo solo no quiero ser solista yo grupo abrazado con tu grupo yo rockero yo quería el grupo y me dice bueno pues ahora le manda un demo vamos a meterlo a la siguiente de valores juveniles y yo te ayudo a que el material llegue pues ahora le va hicimos un demo allá mi buen amigo Tony Madrigal allá de Culiacán fue nuestro sponsor en un estudio de grabación nos pagó el demo lo mandamos a México Monarres lo entregó a la producción donde escuchan todos los miles y miles de cassettes cassettes que llegaban en ese entonces y pues que nos seleccionan recibo la llamada felices vamos a México 1993 siempre en domingo Veracruz ganamos primer lugar ¿Quién le puso Fuga de Goya? Exacto Fuga de Goya se llamaba el grupo esa fue una idea de Rafa y de Gerardo Amen que fue un integrante que ya no ya no estuvo después mis dos también super amigos y ellos dos son los que le pusieron Fuga de Goya yo no quería a mí no me gustaba el nombre la verdad y ya después me enamoré del nombre y todo padrísimo ¿no? ya este y tuvimos la fortuna de ganar el primer lugar de valores juveniles en el 93 y eso nos daba el pase directo a representar a México en el OTI internacional en 1994 por ahí más o menos te conocimos ups ya dije la fecha pues es que no se puede este y nos fuimos a Valencia España ajá en el 94 a representar a México ahí en España era la primera vez que iba un grupo de rock a representar este a México en un OTI internacional y no nomás de México sino de en todo el OTI nunca había habido un grupo de rock claro siempre era tipo Emanuel que José José padrísimo pero es otro género llegamos nosotros y hacemos un poco la diferencia en España en Valencia en Madrid los periódicos hablaban del grupo de México porque decían oye estos chavos que onda no pues como México se atrevió a mandar y pues le costó a México que ganáramos el quinto lugar y no estuviéramos más arriba el haberse atrevido a una innovación porque la verdad el jurado era gente muy conservadora entre ellos yo mucho tiempo resentí que era un juez mexicano y no votó por nosotros el desgraciado ¿Quién fue de acuerdo? No, ¿para qué? ¿para qué? ¿Qué más gente? Probablemente ya ni siquiera esté vivo por el señor pero la realidad es que sí por ejemplo tuvimos la oportunidad venía de conocer a José Feliciano entró fue con nosotros al camerino nos dijo los vi muy bien muchachos no sé obviamente él hizo el chiste o sea señor pues obviamente es invidente y muy respetable pero él nos hizo el chiste entonces está muy chistoso señor muy buena onda Sergio Dalma el mismo Emanuel nos dio un speech previo a nuestra participación el señor obviamente ya ni se iba a acordar pero él habló con nosotros y nos dijo señores este concurso no vale para nada y ustedes salgan como si nada nos dio un pep talk ahí muy padre salimos muy animados cuando nos dijeron la audiencia no bueno no sé para qué me dicen a mí la audiencia antes de salir al escenario yo iba nervioso y con eso peor así peor que ahorita necesitaba agua les voy a decir que los encuentran en internet estuve chismorreteando cuando invité a Carlos y dije ahí me voy a poner a chismorretear ahí está esa participación de ese día que les estoy contando si buscan en internet fuga de Goya Oti ahí está ahí está era una canción mía y de otro amigo de Culiacán y que la letra la nos la hubo un rollo ahí raro porque yo hice una letra con mi amigo de Culiacán el monstruo que ya te has de acordar a lo mejor este yo hice una letra hicimos una letra muy padre para ese momento parecía que era una letra un poco subversiva hablaba de cosas de unidad de levantamiento de que no nos dejemos bla 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 cosas importantes que hasta la fecha pues siguen siendo importantes pero entonces las televisoras y todo eran un poquito más sacatonas más conservadoras no les gustaba sin tanta libertad sí sin tanta libertad y nos cambiaron la letra metieron a un compositor José María Frías también buenísimo el buen amigo y buenísimo compositor este y él nos hizo la letra la fresó la adaptó eh ni modo ni modo no era lo ideal pero al menos fuimos con una canción nuestra ok este quedamos en quinto lugar y pues bueno ahí fue lo de Lotti infortunadamente fuga de Goya este grupo este no prosperó más nos firmaron en BMG Ariola nos dijeron que íbamos a hacer la competencia de mana ya sabes todas las bla 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 y entre los malos productores que teníamos y la disquera que también estaba este pues no le echó las ganas ni yo creo que ni querían hacer nada realmente con nosotros y nuestra inexperiencia total y falta quizá de carácter en ese momento pues fuga de Goya se deshizo no más de dos años no duró más y ni modo entonces ahí tuvimos que dar paso a lo que sigue en nuestra vida yo siendo artista me quedé en la ciudad de México yo no quise regresarme a Sinaloa y a buscar mi camino ahí hay una parte muy importante no es porque yo entre en esa parte pero este de dónde sale después Paco y Mike te acuerdas de ellos si claro claro pues ahí en valores ellos llegan en valores ok ok y él es el que después o no o ustedes llegan solitos a tocar la puerta a uno de los lugares más populares en esos momentos en la ciudad de México que era el mejor lugar que fue Hard Rock Café Hard Rock Café el club el club del Hard Rock Café sí era lo máximo ese lugar la verdad entonces fue yo creo que de las veces que más me ha gustado tocar para un show ahí entramos ya en la onda de los covers y empezamos a tocar en varios Hard Rocks y fue una época y fue una época padre fue una época padre yo pienso que nos alejó un poquito de lo que queríamos la verdad ¿crees que nos alejó del medio? yo creo que sí yo creo que no digo si ahorita me mandaron a mí al pasado para ver qué pude yo haber hecho con mi carrera quise hubiera insistido más en mi música en la música original y no hubiera metido tanto al rollo de los covers ok es una como percepción mía actual pero bueno cuando uno hace el de recuento de los años lo pienso así yo pienso que si un artista y esto va para los artistas nuevos que si creen en lo que están haciendo o más bien está mal decirlo así porque si lo están haciendo es porque creen obviamente entonces defiendan lo suyo defiendan su arte exhibanse con su arte o sea no no tengan la inseguridad de que si de que si las cosas que ustedes hacen no van a gustar o o ay no es que no me van a querer pagar o no me van a pagar que tiene o sea aunque sea gratis pero exhibanlo ahí empieza la chispa que después no sabes en qué puede detonar en qué momento truena aquí por ejemplo en el estado de Morelos aquí en Cuernavaca donde es donde yo vivo y donde conozco hay muchos chavos muy talentosos no nada más en la música en cualquier tipo de arte en la fotografía en las artes plásticas y demás que tienen un talento maravilloso pero no se les apoya ese es el problema pero es que es el pie del que cogea este país de siempre no es actual ni es de Morelos claro nosotros en Sinaloa es lo mismo ya que ganamos ya que hicimos algo ya que traemos trofeos entonces sí pero entonces sí infortunadamente nada más es para el periódico de la semana o para la noticia de la semana para aprovecharlo este de la forma que sea políticamente lo que sea y me quiero meter en ese tema porque lo odio pero honestamente yo creo que falta una conciencia real y alguien que verdaderamente de fondo quiera apoyar a los artistas en este país es eso lo que falta y ojalá en algún momento mucho más rapidito lo que quisiéramos se pudiera dar vamos a ir a una breve pausa no se vaya seguimos con Carlos Muñoz aquí en Estampa Morelos Bienvenido a este tu programa La Danza de la Vida queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana de talla nacional e internacional todos los domingos a las 7 de la noche en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión Hola en Ciudad y Campo quiero invitarlo a que conozco lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano síguenos todos los miércoles a las 5.45 de la tarde en las redes sociales de la Odeo y Morelos y en el canal 10.1 de Televisión Abierta Dix Televisión Para comenzar el día bien informado acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de la Odeo y Morelos con Dulce Maya síganos en nuestras plataformas de la Odeo y Morelos aquí por el canal 10.1 de Televisión Abierta Ya estamos de regreso en Estampa Morelos con Carlos Muñoz oye pues ya fuga de Goya truena adiosito y entonces pero en ese inter en lo que truena no truena conoces alguien bien especial que además amo con todo mi corazón sí, sí, sí cómo no es una mujer que siempre va a ser especial en mi vida por el simple hecho de ser la mamá de mis hijos y es alguien que yo siempre voy a respetar y voy a querer mucho y le voy a desear lo mejor lo digo creo que nunca lo había hecho públicamente pero es lo que siento de verdad y ella bueno Anaís que es la mamá de mis hijos nos conocemos nace en Carlitos y Alan que bueno mis hijos la bendición de mi vida en ese momento yo pienso que para mí la vida se me presentó y era una confusión terrible con el grupo que se me fueron mis compañeros los que no eran para eso es obvio que el que no que no es artista real pues se va a otra cosa y se desvía y no y se sale del camino pero es natural hombre estaban ahí estaban jugando estaban jugando al ser artistas se la pasa uno padrísimo pero de repente cuando llega la realidad y te golpea y con la influencia de tu gente y todo este rollo y dices tú no no pues yo mejor soy administrador o yo mejor me pongo a hacer un jingle o yo mejor me pongo a hacer otra cosa está bien no está muy bien pero yo no puedo no pude inevitablemente de lo que yo hago profesionalmente como productor musical hoy en día pero yo no se me podía quitar mis ganas de ser artista mis ganas de expresarme como artista de pararte en un escenario porque aparte es adictivo es maravilloso maravilloso pero bueno en esa incertidumbre en ese momento de incertidumbre pues llegaron así como como un carro de frente con las luces altas las dos las dos este bendiciones las dos estrellas de mi vida las dos luces más importantes de mi vida que son mis hijos y este y eso a mí me inspira me motiva más y yo sigo yo sigo yo después de Fuga de Goya tuve dos intentos de hacer este grupo yo creo que fue mi mejor época como compositor de rock hice un grupo que se llamaba Los Poetas Malditos que seguía David David Espinosa que ya al rato lo van a conocer con los hijos de Brida y este y estaba Rafa todavía ahí entonces él todavía como que seguía ahí en las ganas de querer hacer algo hicimos Los Poetas Malditos que era referencia a los poetas franceses de los años 600 no sé qué 1600 no sé qué empezamos a leer todo eso padrísima las referencias o sea una cosa muy increíble era gente que decía cosas fuera de tiempo que decía lo que nadie se atrevía a decir y esa es lo que traíamos con de propuesta con los poetas malditos pero en el grupo La Ley se le sale el tecladista Coty Rodrigo Aboitis tuvieron unos problemas se salió y cayó con nosotros entonces le cambiamos el nombre pero era lo mismo eran las mismas canciones ya con la aportación de él padrísima la verdad y nos llamamos Malverde como ¿no? famoso el señor de Sinaloa un héroe popular que la verdad es que tiene una historia muy padre y así le pusimos y hacíamos música muy con un tono social exponiendo las cosas que nosotros pensamos o pensábamos sobre todo más en ese entonces y empezamos a echarle ganas y también ni modo por azar desde el destino no se concretó con ese grupo nada y ahí fue cuando yo empecé a a trabajar ya como productor musical empecé a involucrar en la producción musical con Felipe Gil maestro Felipe Gil que exactamente que ahora es la mamá de Eva pero este doña Felicia como le quieran decir y que él para mí siempre fue como un padre acá en la Ciudad de México sigue siendo para mí la verdad yo lo quiero mucho y es alguien una persona muy sabia es una persona que bueno pero entonces todo ese tiempo me sirvió a mí para seguirme preparando para lo que venía en la siguiente década de mi vida que era la producción musical ¿cómo caes de pronto en la producción musical viniendo de un trajín que es totalmente distinto el ritmo es completamente distinto el ritmo y la responsabilidad mira nosotros de estar tocando pues ya sabes en Jarro Café la noche la noche shows y todo eso y de repente gracias a Anaís yo conozco a Reynaldo López hoy mi compadre productor de muchos programas de éxito de Televisa me presentan como compositor como un cuate de la música y en ese justo momento de mi vida la fortuna ¿no? como te decía hace ratito a veces la desgracia de unos es la fortuna de otros pero bueno yo no me siento mal porque no tuve nada que ver pero pero es el universo que jamás se equivoca corren a un productor musical por ahí y yo entro en su lugar y por fortuna desde 2003 hasta la fecha sigo siendo el productor musical de los proyectos de Reynaldo López en Televisa y otros más que he hecho por ahí en Televisa también como productor musical entonces desde 2003 yo empiezo ya con esta carrera con el programa hoy La Parodia y La Hora Pico toda esa producción musical desde el 2003 para acá yo ya fui el responsable de todo eso ¿no? de las canciones de la producción se hizo un disco por ahí este y y y bueno empecé otra etapa ¿no? claro alejándome del escenario pero metiéndome a un medio de una manera al medio de la música y de la televisión de una forma distinta ¿no? que también fue increíble o sea es ha sido y es increíble porque conocí un aspecto de la música que yo no pensaba que nunca fuera a conocer ¿no? que era el ser productor hacerme productor porque eso en ese momento no había carreras de productor yo empecé te digo a armar computadoras hacer estudios de grabación fuimos de los pioneros de tener un estudio de grabación con computadora empezar a trabajar con eso desde 95 97 ya ni recuerdo y bueno empecé con estos programas y hasta la fecha seguimos ¿no? tuvimos la fortuna de hacer este año la temporada de Tic Tac Toc que pasaba los lunes en un programa un sitcom mexicano padrísimo muy bien hecho muy bien realizado de Reinaldo López también y parece ser que ya en marzo viene la segunda temporada entonces estamos en la producción musical seguimos ahí hemos hecho un montón de cosas que no te podría ni decir ¿no? de tantas cosas que he tenido la fortuna de trabajar para proyectos para marcas muy importantes para programas para otros productores también y hemos hecho cosas para Carla Estrada para Juan Osorio o sea muchas cosas en mi carrera como productor tuve la bendición y la dicha en 2008 o 2009 mi memoria esa sí está de la fregada ¿no? pero tuve la dicha de ganarme una diosa de plata de mejor canción de cine por una película que se llama Cuando las cosas suceden igual del tema también por ahí está en YouTube si lo quieren cuando las cosas suceden muy bonito tema que cantó esta niña actriz Marcela Aguirado era una niña entonces tenía como 15 años y ahorita ya toda una señorita que se dedica al teatro musical y a la actuación muy talentosa y nos dieron ese privilegio ¿no? de ese reconocimiento que para mí bueno es como el Oscar mexicano no es como Virual es el y yo me acuerdo que fui que fui de hecho con Anais y con mis hijos al teatro de Telmex allá porque me dijeron pues nos invitaron ¿no? pues vayan estás nominado pues hay que ir ¿no? y yo honestamente a lo mejor un poco ahí pecando de inseguridad o lo que sea pues yo que voy a andar ganando ¿no? ya empiezan a decir que creo que era contra Julieta Venegas y contra Pambo y contra no sé quién más y yo dije bravo ¿no? qué padre estar aquí nominado bueno ya estar nominado está cañón y cuando me mencionan yo también le aplaudí al ganador pues era yo ¿no? y después dije ay Dios mío y ya me pasaron y como en los Oscars a tener que decir ahí un rollo que ni tenía preparado o sea de verdad no creía yo que fuera a ganar o sea ¿qué sentiste? o sea pues cañón pero yo creo que lo mejor lo sentí después ¿por qué? no pues porque me cayó el 20 porque te cayó bueno cuando te cayó el 20 ¿qué hiciste? dijiste neta ¿sí? ¿yo? sí, sí porque mira nada más el hecho de todos los proyectos que yo he hecho en Televisa por sí solo sin que nadie dé un trofeo por ello ya para mí representa algo súper importante en mi carrera y yo sé lo que representa lo que es pero cuando te dan un premio así es más es más literal es como más ¡eh! estás si estás en donde tienes que estar sí sirves sí sirves porque acá bueno acá el premio ese que te dan acá pues más bien a veces es la paga ¿no? claro ahí está la remuneración ahí te vas y dices ah no mira sí sirvo es mi trabajo sí sirvo claro obvio qué buena onda pero digo por eso tienes 18 años trabajando o más pues no sé 2003 ayúdenos a sacar cuentas a ver los chavos sí por ahí pero sí es un charro y bueno tuve esa súper súper ¿cómo se llama la canción otra vez? Cuando las cosas sucedan hay que buscarla suceden así se llamaba la película Cuando las cosas suceden de unos productores muy buena onda de Guadalajara me caían re bien este la verdad cantamos la película así no se las recomiendo mucho busquen la canción la canción hay que buscarla Muy buena Cuando las cosas suceden fíjate en el nombre qué fuerte es cuando las cosas suceden así ha pasado tu vida ¿te das cuenta? claro pues sí así claritita son momentitos y está bien bonito el tema y ya estamos hablando ahí de 2008 fíjate ya casi llegamos ya casi llegamos querido público ya me y bueno como productor bla 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 y ahí por ahí fíjate precisamente gracias a otra casualidad yo era productor de un saxofonista Leo Parina Leo Parina argentino también mi buen amigo argentino chavo talentoso con muy buen look y empezamos a romper un esquema de lo que eran los saxofonistas en los eventos en las bodas así yo quise hacer como productor como productor musical yo quise hacer una como si fuera un Kenny G pero moderno con música en ese entonces pues era un house era música que estaba más de moda ¿no? y hicimos un disco muy padre de él donde hicimos muchas canciones electrónicas con sax muy padre y nos empezamos a yo fui su manager y su productor es mi primera experiencia como manager y productor ya de un artista en sí y ahí sigue él a él le va bien gracias a Dios ahí está y pero digo todo esto iba porque nos contrataron para un evento súper importante del señor este Marcelo Ebrard en la Ciudad de México no me acuerdo si él estaba ahí todavía haciendo algo ya como político bueno el caso es que era una cosa internacional de la ciencia no sé qué algo así en el camino en el camino real de la Ciudad de México un eventazo así de talla internacional y nos contrataron para tocar a Leo y yo con un grupo y así y pues yo era el manager productor que mientras ellos trabajaban yo me echaba mi copita de vino y echaba ojo por ahí entonces estaba yo todo muy padre y de repente ya al final del evento David mi ahora socio y compañero de toda la vida llega y me dice oye mira te presento a Cristina y nosotros Cristina hola mucho gusto pues Cristina Pineda la dueña de la marca Pineda Covalín entonces una chava súper buena onda súper visionaria súper emprendedora que bueno la marca pues es de lo más importante que hay de diseño mexicano en el mundo y este estuvo muy chistoso y perdón mi amigo Leo por ahí porque me dice esta chava oye te quiero contratar ya para mañana quiero contratar a Leo Parina sin Leo Parina y qué te parece si aquí nos quedamos nos vamos a ir a una breve pausa y vamos a saber qué pasó con Leo Parina sin Leo ahorita regresamos lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí síguenos a través de nuestras redes sociales de lo de hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche por supuesto también en el canal Televisión Abierta 10.1 VIX Televisión Hola en Ciudad y Campo quiero invitarlo a que conozco lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano síguenos todos los miércoles a las 5.45 de la tarde en las redes sociales de lo de hoy Morelos y en el canal 10.1 de Televisión Abierta VIX Televisión Para comenzar el día bien informado acompáñenos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de lo de hoy Morelos con Dulce Maya síganos en nuestras plataformas de lo de hoy Morelos aquí por el canal 10.1 de Televisión Abierta Por lo que sea yo me había alejado y fue una gran motivación creamos los hijos de Frida más o menos en 2008 y la fortuna así que tuvimos de el primer concierto que dimos con un disco original que hicimos que fue un disco que hicimos para Pineda Covalín tocamos en la Cumbre Tajín nuestro primer show 10.000 personas 10.000 personas que todas iban a ver a Celso Piña que en paz descanse pero bueno ahí estábamos nosotros y recuerdo que al principio nos la gente Celso nos querían bajar y después hasta flores nos aventaron y pidieron otra les encantó porque cuando las cosas suceden cuando las cosas suceden así que no están planeadas pero era pura música original y ahí el grupo un poquito tuvo una una pausita yo seguía con la producción bla 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 de repente un día David me dice ¿sabes qué? me voy a ir a buscar trabajo porque quiero que trabajemos con el grupo ahora le va le dio un disco se fue tocó la puerta literal del Buda Bar en la Ciudad de México tuc 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 le abrió el gerente un buen amigo de nosotros Lalo Guerrero un saludo allá a San Miguel Leyende le ¿cómo se llama? y este le dice oye tenemos que trabajar aquí así con sus pantalones ajá y el otro pues a ver ¿qué traes? muy buena onda muy receptivo le explica el proyecto y dice guau vénganse nada más que a lo mejor hay que sacar canciones como traemos pura música nuestra aquí es donde te digo ¿no? pues para ser más comercial para empatar con la gente entonces empezamos a tocar onda medio chill out ok marimba guitarra y voz canciones de Pink Floyd canciones de Police canciones de YouTube en una onda lounge con marimba muy suave muy padre eran jueves en el Buda Bar increíble o sea padrísimo y de ahí evolucionamos al día de hoy estar tocando siete integrantes en un escenario con marimba con acordeón con guitarras folclóricas con guitarra eléctrica es una Los Hijos de Fría es una fusión de world music increíble de mucha fusión donde podemos mezclar una canción de Pink Floyd con el que requiere veracruzano o una canción como Owner of a Lonely Heart del grupo Yes con Oye Cómo Va de Santana increíble y esa magia esa fusión la fuimos creando a través de los años siendo un grupo de covers somos un grupo muy original está increíble está increíble yo a los Hijos de Frida ya te habíamos entrevistado en Lodoy y sabes que te voy a comprometer porque ojalá estaría increíble que en algún momento te trajeras a los Hijos de Frida aquí a su casa a su casa Dix Televisión y pudiéramos hacer algo me encantaría que los conocieran que los pudieran ver en vivo a lo mejor ahorita que vamos a entrar para Navidad que los busquen en redes sociales ¿cuáles son las redes sociales? y tenemos las que más o menos y somos un poquito malos pero vamos a usarlas más lo prometemos Instagram y Facebook son las redes las mejores que tenemos sobre todo Facebook los Hijos de Frida tal cual búsquenos síganos y ahí podemos estar en contacto en YouTube tenemos un canal donde hay varios videos y estamos estamos ahorita trabajando en un nuevo show y lo vamos a lanzar en marzo del año que entra no hombre está increíble entonces padrísimo o sea todas estas estas fusiones que les estamos platicando ya llevadas a cabo así al máximo muy padre muy padre y eso es lo que estamos trabajando ahorita qué maravilla sí vamos a algo antes de Navidad me encantaría lo voy a comprometer y yo sé que lo voy a conseguir sí va 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 cómo no Carlos Muñoz no sabes cómo qué agradecido estoy de este momento no hombre al contrario de esta historia tan padre de cuando las cosas sucedan del interés de la gente ojalá por supuesto encantado estar aquí desahogándose pero me ahorraste una terapia para eso se estampa oiga para conocernos a nosotros mismos recordar y de ahí hacer catarsis en muchos sentidos entonces lo voy a molestar para irnos porque ya como siempre el tiempo nos come cántanos ay no no sabe público la voz de este hombre que es maravillosa y así nos vamos a ir muchísimas gracias Carlos Muñoz esta es tu casa y vamos a regresar con más de los hijos de Fidel no estaba yo preparado pero les voy a cantar una de mis canciones favoritas ya de tanto que hablé ya no estoy como estaba hace rato usted dele cantas precioso bueno pues a ver es una canción de uno de mis ídolos del rock en español el señor Cerati que la compuso cuando estaba todavía con Soda Stereo La ciudad de la furia aquí en acústico que maravillosa aquí entre nos bueno vamos me verás volar por la ciudad de la furia donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos nada cambiará con un aviso de curva y en sus caras veo el temor ya no hay fábulas en la ciudad de la furia me verás caer como un ave de presa me verás caer sobre terrazas desiertas te desnudaré por las calles azules me refugiaré y antes que todos despierten y me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas entre tus piernas sabrás ocultarme bien desaparecer entre la niebla entre la niebla y un hombre al lado extraña la noche me verás volar por la ciudad de la furia donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos con la luz del sol se derrite en mis alas solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad me verás caer como una flecha salvaje me verás caer entre buenos fugaces cuernabaca se ve tan susceptible y es el destino de furia es lo que en sus caras persiste y me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas entre tus piernas se abrazo ocultarme bien desaparecer entre la niebla entre la niebla y un hombre al lado extraña la noche ay guau ay guau mira está chinita la producción uy Carlos Muñoz muchísimas gracias es un placer es un placer realmente es mío por recibirme aquí y dejarme contarles ahí mis historias muchas gracias y lo padre es que ya te tenemos en Cuernavaca ya estoy feliz yo le digo a la gente me arrepiento de una sola cosa de haberme venido para acá en enero este año solamente me arrepiento de una sola cosa de no haber venido antes de no haber llegado aquí antes verdad que estamos en un estado maravilloso es precioso todos los que llegamos y recalamos y fíjate después de tantos años y recalamos al mismo tiempo aquí y la verdad es que es una ciudad maravillosa es una ciudad que tiene muchísimo que dar es un estado increíble y luego teniendo gente como tú dando estampas como estas pues que maravilla tratando de aportar de verdad yo llego aquí me reciben increíble tengo muy buenos amigos ya gente de acá que aprecio muchísimo que me han así abierto las puertas sus brazos y por supuesto que extraño mucho Sinaloa por supuesto pero para mí el lugar ideal para estar acá teniendo que estar en la ciudad de México y no estando en la ciudad de México es aquí definitivamente tiene todo que dar todo pues vamos a tenerte esperemos mucho más seguido y busquen los redes sociales los hijos de Frida de verdad usted no sabe qué deleitas muchas gracias sí los hijos de Frida búsquenos ahí apóyennos ahí somos un grupo independiente que estamos seguimos a estas alturas del partido luchando en la vida para ser los artistas que queremos ser para expresarnos para poderles este llevar todo lo que lo que nosotros musicalmente podemos aportar al gusto de ustedes como debe de ser así público querido muchísimas gracias por haber estado con nosotros en una estampa más de Estampa Morelos nos vemos muy pronto gracias Música 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 Gracias por ver el video.